Al día siguiente de mi suicidio, me enamoré de mi madre, cuando la vi llorar en el suelo de mi habitación, abrazando mi camiseta ensangrentada, con mis fotos esparcidas a su alrededor. Vi tanto amor en sus ojos. El día siguiente de mi suicidio, sentí cuánto me amaba mi padre, sin importar lo duro que fuera, en medio de tanta tristeza, me habló con los ojos llenos de lágrimas, lo orgulloso que estaba de mí y lo sensible que yo era con los demás. El día después de mi suicidio, vi que Loya, mi gatito mascota, era más increíble de lo que yo podía haber imaginado. Cada vez que alguien llegaba a casa, ella corría hacia la puerta esperándome, y al ver que no era yo, se acostaba frente a la puerta y seguía esperándome. El día después de mi suicidio, me encantó por mis hermanos, cuando los vi sentados en la habitación con los ojos llenos de lágrimas, recordando los tiempos en que jugábamos en nuestra hermosa infancia. ¡Qué buen momento! El día después de mi suicidio, sentí que era importante para mis maestros. Se culpaban tanto por no haberse dado cuenta. Por la noche, fui a la morgue a buscar mi cuerpo. Me molestó. Me miré y dije, tantos sueños que tuvimos, tanta gente por conocer. Tenías gente que te quería, y sin embargo, lo vomitaste todo. Tienes que tener mucho coraje para quitarte la vida. ¿Por qué no usaste ese coraje para ganar? Gracias al cielo, eso fue solo una visión. Puedes ver y escuchar esto. Todavía estás aquí, y puedes cambiar tu vida para siempre. No es tan malo como parece. Hay gente que te quiere, que te quiere cerca. Dale una oportunidad más a la vida, y a las personas que están a tu lado. Hay una cura para el dolor. Ábrete a alguien. Has superado tantas cosas, prueba una más. Wender Oliveira ¿Por qué no usaste ese coraje para ganar? 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 Gracias.